Las Arepas, Las Lolitas y De Joven a Padre son algunos de los documentales de jóvenes interesados en las historias de su barrio en la comuna Manrique, quienes se aventuraron a hacerlos realidad. Feliz, feliz de ver todo el proceso, de mirar todo el avance que hemos tenido, de poder tener nuestro material en las manos y decir esto lo hice yo. El resultado de un estudio logrado, de haber llegado a alcanzar algo que uno jamás pensaría. El crítico y profesor de cine Osvaldo Osorio afirma que a pesar de tan solo cuatro meses de producción, los documentales son la muestra del talento y la buena observación que estos jóvenes hicieron a su barrio. Son unos trabajos muy bien logrados y sobre todo que pudieron mirar su comunidad, mirar lo que tenían cerca, saber que el documental no era de cosas solo importantes o extraordinarias. El proyecto tuvo apoyo de la Universidad de Antioquia y fue financiado con el presupuesto participativo. Ahora queda la inquietud en los más de 50 jóvenes capacitados en producción audiovisual para seguir descubriendo su entorno con la lente.